Hola, yo soy Susan, soy profesora de lengua B inglés de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y traduje el cuento La Increíble Historia de la Abuela Astronauta al inglés. Creo que las acciones solidarias son muy importantes porque son transformadoras, transforman las vidas de las personas que son las receptoras de las acciones y también nos transforman a las personas que las llevamos a cabo. Hace que nos queremos más a nosotros mismos y eso repercute en la relación que tenemos con los demás y con nuestro entorno. Estas acciones se convierten en el amor que hace falta para hacer frente a este mundo tan incierto en el que vivimos hoy en día. Cuanto más compartimos, escuchamos y empatizamos con los demás, más rica será nuestra relación con los demás y más amable y mejor será el mundo que nos rodea. La riqueza no es solo lo material, sino cada uno tenemos algo de valor que podemos aportar. Les animo a compartir este cuento precioso, sus maravillosas ilustraciones y el mensaje de amor que transmite. Ayúdanos para que los que han perdido sus memorias no queden en el olvido. Help us to help people who have forgotten their memories. Thank you.